Hola soy Daxter y estoy aquí, quita gilipollas este papel es mío cabrón de mierda. Me cago en la puta al final me lo quitó, iba y me lo pone abajo. Trae pa' acá maricón. No es mi culpa que tú me mordieras las pelotas y me quedara con esta voz de mariconazo, bicho de mierda. Que asco me voy a lavar las manos que casi te toco guarro de mierda xd xd. Guarro serás tu bicho maricón, que hueles más peste que una cagada de caballo. Serás hijo puta, cuando salga te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima. Ven pa' acá cabrón, que te voy a dejar parapléjico con mi salto ninja. Ahí voy y salto super ninja. Hostia me cago en la puta, así o la cámara que me ha puesto nervioso. Mira lo que me he encontrado, lo voy a subir arriba para luego hacerme unas pajillas. Poned música que esto me llevará un ratillo. Pero que me estás haciendo que este papel es mío me lo he encontrado en el suelo. Joder menos mal que tengo otro, será cabrón el tío. Música por favor. 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 Trae pa' acá maricón. Música por favor. Música por favor. Ja 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 brincao. Por fin soy libre. ¿Dónde mierda estará la salida? Pon música. Pon música que con lo empanao que estoy voy a estar un tiempo dando vueltas. No encuentro la salida. No encuentro la salida, yo ya no sé si ponerme a llorar. Hostia, ahora que me doy cuenta. No hay techo. 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 Unidad seldom lacoucararoz Alexis.